super mario 3d world muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis estamos ante un nuevo episodio de mario y empezamos cogiendo uno de los sellos que nos regalan simplemente por pasar como yo no hace falta hacer nada más vamos a dar las máquinas de las perras de la cual soy bastante malo así con un poco de suerte qué qué nada cien moneditas una vida por lo menos algo es algo vamos a ir a la siguiente pantalla en cuanto el 2.4 concertante para ver a rodante vamos a ver lo que nos encontramos aquí de momento tenemos un interruptor que ya les da el sello de la pantalla tú que quieres venga fuera y fuera la campanita ratoncicos fuera fuera aquí arriba tiene que haber algo pero se me deja ahí un cacho de pantalla sin esperar por aquí y casi lo llevo no pasa nada tenemos por aquí subimos por aquí y aquí ya tenemos la primera estrellita perfecto por aquí parece que no hay nada vamos a coger estas boletitas por aquí tampoco hay nada aquí están los pezcitos que no les puedo hacer tampoco nada así que sigamos aquí ya tenemos para coger eso vamos estas cajitas una pelota fuera vamos a intentar coger todas las monedas las tenemos perfecto a eso rojo parece que hay de buena ni nada si, 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 mira lo que hay, mira lo que hay, mira lo que hay perfecto vamos a por ellas tiramos con la pelota a este y así que creo que por aquí no hay nada más ya sí que creo que por aquí no hay nada más eh bueno estas interrogantes habéis visto el mario ese que ha salido a este lado a este lado a este lado no lo hemos investigado a un montón de monedas más Todos fuera Y aquí viene Goomba Vamos, fuera, fuera Vamos a coger todas las monedas Salvamos aquí Salvamos todas las pistas Y fuera la guerra Por aquí nada, ¿no? Parece que no Venga, fuera Vamos a matar a estos monedos Y vamos a caer de arriba Vale, otra campanita en los JAN Vaya, por Dios, hombre No lo puedo creer Venga Aquí sí hay algo, ¿eh? Aquí sí hay algo Unas copas moneditas Vale En esta tubería verde ¿A dónde nos llevas? Vale, tengo que hacer todo lo que colombiemos Vamos, corre Vamos, corre Esta y está Perfecto Vale, ahora sí Esta es la segunda, ¿ya? Entiendo Perfecto La segunda, sí Vámonos Vale, pero tengo claro Si aquí abajo Habrá algo Sí, 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 sí Sí, sí Sí Tendría que arriesgarme Qué buena Tenía que arriesgarte Tendría que arriesgarme Tenemos tiempo de sobra Tendría que arriesgarme Tendría que arriesgarme en fin pegando fuerte en la casa del misterio en esta casa esta es la casa de misterio de estrella verde en cada una de las salas el objetivo es conseguirlas todas intentémoslo la primera los dos han comentado no te vayas no te vayas en aquí cogemos gato y cogemos estrella bien venga pica, pica, fuera y estrellita por último en serio venga ya tenemos todas vamos marido vamos a por este a lo que nos cuenta un vayas en el camino venga afuera 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 i 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 doble mario esto es brutal i los dos gatos jajajaja el buenísimo está o si yo lo quería así me la habéis diado descubrir ese punto está muy bien pero yo no quería romper eso a otro ya somos tres marios y la estrella vamos mario si acabamos con los palos y así no vamos vamos todos juntos no os perdáis venga para adentro a los esposos en fila me los han cargado para esto estúpido sí, parezco muy tonto, porque tenía los tres con flor, y ahora no lo voy a poder hacer ¿Vas a escribir una cereza por lo menos? Tampoco, no Entra Vale, a ver si me da una cereza Vale Por lo menos conseguir las estrellas, ¿sabes? Vamos a entrar, ahora sí, nos vamos los dos Por este aquí arriba Y saldamos Uno por cada lado y paramos Ahora sí hemos aprendido, ¿eh? Mira, mira, lo que hay aquí, otro cerecita, vamos cuatro Marios Qué grande Ah, eso lo ha liado, tenía que haber montado uno encima Vale No, otra vez, no, hombre Vamos a ver, venga Ahí está el sello, vamos a hacerlo bien, vamos a subir con todos para arriba Es que tengo un montón Ahora sí Siete y ocho Venga Y por las otras, imagino que lo mismo Partimos por una y salimos por otra Perfecto Venga, todos para adentro Venga, me lleva a por la otra estrellita, bien Venga, ahí Con cinco Marios hemos llegado a la meta Vamos Otra pantallita superada Con estas estrellitas también Perfecto Y ya nos enfrentamos al siguiente castillo Vamos a coger estas moneditas Y vamos a ir por el castillo del mundo A salto al batallón de Tarón que es viva A qué tal se nos da Y a ver si conseguimos aquí todas las Estrellas que aquí será más Un poco más difícil, me imagino Vamos a ir por el comparto Vamos a ir por el comparto a a a a a hombre Tenemos la primera estrella. Venga, segunda estrella, bien, por los polos, no, por los polos, pero bien, y hoy me caigo. No, 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 no. Vamos a coger todas las moneditas estas rojas. Sí, pero ya me he dejado una de las estrellas, tío. Ah, no, 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 vale, esa es la primera, perfecto. Ahora sí lo está haciendo mejor, eh. Venga, tengo que coger el sello, bien, hemos cogido el sello también. No. Vámonos, vámonos. Vaya, no tengo el cañón para romper esto. No, no tengo el cañón para romper esto y ahí va hasta la tercera estrella, chicos. Ahí va hasta la tercera estrella, llegando con el cañón, seguro. Venga, venga, ahí va hasta la tercera estrella, llegando con el cañón para romper esto. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. no venga ahora me faltó la tercera estrella nada poco más de tiempo tenemos a nuestro hada y dios me quedo sin la estrella chicos con petal vale pues el hada libre nos construirá una nueva tubería me imagino que nos llevará al siguiente mundo efectivamente vale pero voy a intentar conseguir la tercera estrella pues ahora se ha conseguido llegar hasta aquí con el cañón y efectivamente rompiendo esto tenemos la tercera estrella chicos vamos a adentrarnos ya con estas monedas por la tubería que nos lleva hasta el mundo tres chicos tenemos el hada azul a la cual tenemos que rescatar pues nada chicos espero que os esté gustando este esta serie de mario si es así como ya sabéis siempre os digo dejad vuestro comentario y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta otra chau chau Gracias por ver el video.